Con urgencia en el reclamo y sin resolución aún en su paritaria. Los choferes nucleados en UTA esperan definiciones en la negociación a nivel nacional. Pero la última reunión mantenida con los empresarios del sector no arrojó luz sobre su exigencia. César González, secretario general del sindicato en Tucumán, criticó que ni siquiera se puso a una oferta sobre la mesa. La paritaria pasó a un cuarto intermedio. No, hasta acá no se recibió ninguna oferta. Los empresarios aducen que ellos no están en condiciones de realizar ninguna oferta. Están pidiendo aumento de tarifa. Así que nosotros le dijimos que la necesidad de la institución y de los trabajadores es cerrar. Porque ya estamos prácticamente en el mes de mayo y todavía no tenemos ningún acuerdo. La suma no remunerativa que estábamos percibiendo enero, febrero y marzo se cerró ya el 13 de abril. Así que bueno, estamos esperando de que esto se solucione. Por otro lado, sobre el reclamo del sector sobre la eliminación del impuesto a las ganancias y el anuncio de los sindicatos del transporte y un nuevo posible paro general por este reclamo, González indicó que hoy habrá una reunión para definir la medida de fuerza. Esta tarde hay una reunión en el gremio a nivel nacional donde todos los gremios de transporte van a evaluar y van a decidir cuándo se hace la medida si no se llega a un acuerdo con el tema del mínimo no imponible.